hola qué tal acá traigo 2100 en mi web asesoramiento acciones puntocom y te puedes suscribir al premium del trader para que te haga seguimiento de una cartera y te notifique cuando comprar y cuando vender sin embargo tienes que saber que en la bolsa de valores siempre pueden pasar cosas típicas de la bolsa de valores por ejemplo twitter twitter en las redes sociales mucha competencia y demás me fui a pesos voy a ir a dólares y de golpe apareció el querido helio mus y se compró un 10 por ciento de twitter y subió un 24 por ciento por el simple hecho de que el humo es el dios es elio mus el de tesla para los más desprevenidos así que estas cosas pasan en la bolsa uno sabe esto no uno no lo sabe y a veces se rumorea pero uno no se puede guiar por rumores estas cosas apostar a esto es así como suena apostar y las apuestas salen mal generalmente oa la larga porque son más las que no se cumplen que las que se cumplen entonces nada y ir corriendo a comprar twitter ahora y con este impulso lo que nos muestra es que se posicionó en un punto referencial del precio y muy posiblemente se recupera otro otro paso más y más yo ya no me arriesgaría o sea un paso más aún es a valores mínimos relacionados 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 con el 21 bueno y a ver loma que mencioné el con un concepto de aplicar el stop loss entonces ya te hablé de twitter y ahora vamos a hablar de bueno con loma te mencioné sobre el concepto de stop loss visto en pesos argentinos si vos lo ves en dólares el el stop loss no se iba a ejecutar porque había que posicionarlo debajo de la acumulación pero como en argentina hay problemas cambiarios y hay más volatilidad el stop loss se podría decir que salto si si prácticamente salto bueno esto es lo que pasa con el stop loss mmm que le vamos a hacer sobre el ya comenté en un video anterior sobre la ventaja y la desventaja del stop loss de nuevo cuesta asumir esto pero si vos no ejecutabas el stop loss acá y surgía un problema que te hacía que el precio baje más el stop loss pierde su valor entonces uno tiene que decidirse de entrada si va a utilizar stop loss o si no lo va a utilizar yo generalmente no lo utilizo sin embargo y bueno no voy a contar todo lo lo que ya mencioné en el video anterior en que te comparo en operatorias a corto y largo ventajas y desventajas sobre el stop loss si uno se pone a ver por ejemplo la cotización en dólares y a ver si lo aplica o no en pesos argentinos ya uno empieza a tener en consideración el análisis fundamental porque todo lo que se va de un gráfico puntual técnico único ya empieza a ser fundamental y la herramienta de stop loss se aplica en automatismos automatismos en las operatorias que incluso si y porque uno lo ejecutaría al final siempre termino explicando regalando información quien me parió a mí lo que pasa que el concepto del stop loss es que el precio que la pérdida no se te escape eso significa stop loss stop de pérdida entonces sea el motivo por el cual sea si se te empieza a correr la pérdida a y no y ya es inadmisible el stop loss lo tenes que escutar porque puede pasar que de una cosa mala después aparezca otra cosa mala y después otra cosa mala se ve a esto reflejado o no por ejemplo en una cotización mediante otra moneda no sé si se me entendió perfecto bien perfecto más o menos pero así es el concepto y hasta acá la explicación gratuita te puedes suscribir al 011 40 63 60 32 y el trader te va a estar guiando en las operatorias incluso con el método que vos elijas bueno a ver cómo está vale situaciones económicas internacionales siguen complejas vale porque vale está acá fundamental irón peguémosles un ojo a la materia prima por ejemplo bueno el tío la cotización la cotización de la materia prima está subiendo si bien hay observaciones está subiendo y le podemos pegar un ojo a la rci pero lo más práctico comparar el máximo anterior y todo esto está relacionado con una cuestión internacional incluso entonces si te metes en una empresa como vale tenés que saber que en parte está tironeada esa alza por la materia prima yo no compraría yo no compraría vale acá era una posible compra mes pero fue muy rápido sin embargo acá era una posible compra para buscar buscar la posible ganancia que ahora se dio porque no bajó bueno si ves por ejemplo x empresa internacional ves que también subió y más o menos la misma historia si la materia prima hubiera bajado ouch entonces de nuevo o ejecutas stop loss o no lo ejecutas en Argentina yo soy de Argentina si te suscribís puedes pagar mediante Paypal en cuentas internacionales o en Argentina mediante Mercado Libre 011 cuentas 73 60 32 mensajes de WhatsApp el costo mínimo cuentas internacionales arranca en los 50 dólares el costo mínimo cuentas de Argentina arrancan los 3.000 pesos pero está relacionado con el poder de compra qué te iba a decir YPF YPF vamos al petróleo CL es más o menos la misma historia el petróleo en 100 dólares uff esto es un valor que no se va a mantener lo más probable si ves por ejemplo Axom 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 Móvil subió porque subió la materia prima y por qué subió la materia prima siempre esto yo siempre esto yo lo digo en contra de aquellos que se la pasan interpretando como si fueran adivinos a lo que ven en un gráfico mediante indicadores y por qué es que subió Sol no por ningún indicador por qué es que subió Vale x no por ningún indicador sino porque subió la materia prima y por qué subió la materia prima porque hay un conflicto internacional que hizo que se valorice eso no te lo dice ningún indicador ehh bueno mientras que Sol subió por ejemplo si vos ves a un país complicado como es Argentina ehh YPF 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 lluvió con mucha cautela es momento de comprar YPF yo ni en pedo me la juego yo acá por acá abajo para agarrar una obsiduación corta eh podía ser de comprar YPF justo acá para venderlo acá con cautela y sacarle un 10% porque si resultaba que se arreglaba el conflicto y bajaba el precio del petróleo YPF iba a bajar entonces en vez de ganar dinero lo ibas a perder y uno tiene que evaluar siempre ganancias y pérdidas y cuánto uno va a soportar y si uno va a ejecutar stop loss o no ehh bueno si ves YPF es YPF en pesos ahí está nada del otro mundo pero si lo ves a SOM ehh en pesos no el otro mundo tampoco pero si lo ves en dólares ahí está en un posible máximo pasa que estas ondulaciones de acá en pesos vienen siendo estas de acá bueno tablé de Twitter tablé de Loma tablé de ejecutar stop loss o no con el seguimiento de Loma tablé de X de SOM tablé de las materias primas eh vamos a ver alguna tecnológica te tiro alguna buena que me está gustando eh Qualcomm como para tirarte un hueso gratarola Qualcomm eh está interesante arriesgarse a trading entrando en un mínimo ves entrando más o menos en este seco acá incluso en 149 si entras en los 149 dólares podes ehh intentar un trading siguiendo la tendencia mmm ahí del precio aproximadamente de un de un 8% ponele si entras acá si entras un poco más arriba ahora ya ganarías menos pero el precio se podría revertir el día de mañana y lo mismo si lo ves en pesos si? se ve más lindo en pesos todavía mira bueno te mando un abrazo la verdad que que eh en vez de estar buscando videos por todos lados te conviene estar suscrito con el trader 011 40 63 60 32 y el trader va a estar evaluando todo y a vos te llega una notificación simplemente de de que de que hacer y vos sabes que el trader lo que lo que el trader de 2100 tiene en la cabeza vos ya lo sabes porque estás viendo sus videos te mando un abrazo que el eterno y poderoso te bendiga y nos ayude a todos